A los impuestos que se me pretenden cobrar hasta el 2017 por un comercio que se cerró en el 2015, que se elevó la nota de la baja conforme lo dice la ordenanza, que el señor Pedro Díaz me dijo yo no te voy a dar la baja porque necesito el libre deuda y la ordenanza es clara de que 30 días, uno tiene que solicitar los 30 días antes de cerrar, obviamente, solicitar la baja, tiene que otorgar la baja. El mecanismo es así, lo establecieron desde acá, normas que vienen ya establecidas y que no se cumplen. Estamos cansados de hablar exactamente siempre de lo mismo. Es vergonzoso tener que venir a exigirles a ustedes, porque yo hasta acá tampoco he tenido respuesta de parte del Consejo Deliberante de todo lo que he solicitado y seguramente ustedes habrán averiguado y no me llamaría la atención que tampoco les haya contestado. Que una asesora legal mande una intimación, cobrándome hasta el 2016, que desde Comercio se me informe ayer, cuando fui retiré lo que correspondía de lo que es el impuesto, que yo debo hasta el 2015, o sea, nada que ver una cosa con la otra, los recibos son del 2017, la licencia de vencido en febrero en el 2016, firma la doctora Colombo. O sea, partamos de que se pongan de acuerdo qué es lo que pretenden cobrar, porque ya la verdad que como ciudadanos estamos cansados de que nos estafen, porque este municipio está estafando a toda una ciudadanía. Y lo digo con conocimiento de causa, porque no se puede entender. Y no voy a pedir la cabeza acá del director que no le cabe, sí voy a pedir la cabeza del secretario de gobierno, porque es una vergüenza. Es vergonzoso que realmente haga negocios paralelos, y también de comprobación. Porque no puede ser de que a uno, si dice llanamente, se lo quiera estafar, y ellos sus negocios turbios, como cobra un asesor, cobra factura de publicidad, o sea, todo lo que se ha destapado acá adentro, nadie se...